La herencia del tirano El director que estremeció al público dominicano con Abril, la trinchera del honor, y Trujillo, el poder del jefe, ahora nos muestra los acontecimientos más importantes ocurridos en la República Dominicana después de la muerte de Trujillo. Los esfuerzos de Joaquín Balaguer y Ranfis Trujillo por mantenerse en el poder. La lucha callejera de la Unión Cívica y el 14 de junio contra los remanentes del Trujillato. Los incidentes de la calle Espaillat y la matanza del Parque Independencia. ¡Por Dios, presidente Balaguer! ¡Hasta ya! El inicio de las actividades del Partido Revolucionario Dominicano en el país, las elecciones de 1962 y el triunfo del profesor Juan Bosch. La herencia del tirano está hecho íntegramente con imágenes y sonidos de la época y es el largometraje número 5 que realiza el cineasta dominicano René Fortunato. En estos tiempos de globalización y libre mercado, el fortalecimiento de la dominicanidad debe ser una tarea de primer orden para los que con sinceridad amamos este país. Uno de los elementos más importantes de la dominicanidad es nuestra historia en común. Los sacrificios y luchas libradas por las generaciones precedentes, así como los sueños e ilusiones que ellos acariciaron, es fuente que nutre nuestro presente. Durante gran parte de mi vida, he trabajado por el rescate, preservación y difusión de la memoria histórica de nuestro país, poniendo a disposición de las presentes generaciones acontecimientos de nuestra historia reciente, gracias al cine y a las nuevas tecnologías de la imagen en movimiento. La herencia del tirano, mi nueva experiencia cinematográfica de género documental y realizada en un formato no tradicional, es otro esfuerzo por contribuir a consolidar lo que somos como pueblo, como nación. Es otro esfuerzo por contribuir a robustecer lo que nos une y por reforzar la dominicanidad. En febrero de 1963, el presidente Juan Bosch, al tomar posesión de su cargo, dijo, Todos seremos polvo algún día y de nosotros sólo quedará el recuerdo de la obra buena que hayamos realizado en beneficio de nuestro pueblo. Termina la cita. La obra buena de estos tiempos es trabajar firmemente por la difusión de los valores culturales que han enaltecido a la nación dominicana. La obra buena de estos tiempos es evitar que nuestros compatriotas, por efecto de la globalización, se conviertan en simples consumidores sin la oportunidad de pensar y soñar. La obra buena de estos tiempos es estimular y respaldar el nacimiento de una industria cinematográfica que produzca varias películas al año y que estas películas contribuyan a consolidar la autoestima y la dignidad del ciudadano dominicano. El documental La herencia del tirano fue realizado con el firme deseo de aportar una obra buena en beneficio de nuestro país y su porvenir. Los invito a compartir este sueño. Además de una rigurosa selección de música de la época, se compuso una música original, la cual estuvo a cargo del maestro Bienvenido Bustamante. Y el tema de la película, que de acuerdo al documental que yo vi, es un tema apropiado. Yo me siento orgullosísimo de haberla hecho, me gusta lo que hice y espero que a ustedes les guste también. La interpretación de la música del maestro Bustamante para La herencia del tirano, así como la música dramática y los efectos sonoros especiales, fueron realizados por Víctor Taveras y Luis Ovalle. La música de la nueva producción de Jerné Fortunato, La herencia del tirano, fue realizada en equipo. Mencionamos gente como el maestro Bienvenido Bustamante, que compuso tres piezas bellísimas, que yo se las ejecuté. Luis Ovalle secuenció la música con una computadora sofisticada. Yo compuse música de acción, compuse efectos sonoros, y para mí es una gran satisfacción haber participado de este proyecto. Yo los invito a que vayan al cine a ver La herencia del tirano. La narración estuvo a cargo del conocido locutor Miguel Susana, con la participación especial de René Alfonso. La experiencia de trabajar en la narración del nuevo documental de René Fortunato, La herencia del tirano, para mí fue muy satisfactoria, porque fue como uno volver a vivir esos años después de la caída del tirano Trujillo, es como uno meterse nuevamente en la historia, y fue muy satisfactoria. Nos pasamos todo un día en la grabación, en esta narración, y fue muy bueno, fue una experiencia inolvidable y muy provechosa. Yo le recomiendo a usted que no deje de ver este nuevo documental, La herencia del tirano, de René Fortunato, para que usted tenga una idea más clara de lo que ha sido el remanente de Trujillo en la República Dominicana. ¿A dónde están los compadres? El compadre que matan. ¿Y a dónde estarán? Yo no sé. ¿Qué mucho que son? ¡Ay, papá! ¿A dónde estarán? Yo no sé. ¿Qué mucho que son? ¡Ay, papá! ¿A dónde estarán? Yo no sé. Sí, Fortunato se me aparece en la oficina con un guión nuevo sobre la herencia del tirano. Y entonces, me sorprende la frescura de las imágenes. Nosotros éramos pequeños cuando eso, pero vivimos totalmente la transición de cuando matan a Trujillo, entra entonces Ramfis, entra el doctor Balaguer. Yo viví esas páginas en la manera en que Fortunato las desarrolla. Ninguno de ustedes se puede imaginar la inteligencia de Fortunato al enmarcar los guiones de lo que se habla con las acciones que suceden. A mí todavía me sorprende yo estar haciendo las veces de uno de los personajes o de otro. Bueno, me parece todavía estar viviendo realmente cuando leía los textos ese tipo de trabajo, que Fortunato definitivamente ha demostrado que sabe hacer muy bien. Yo creo que ustedes van a disfrutar de una nueva aventura fílmica con lo que quedó del jefe, Ramfis, el doctor Balaguer, todas esas cosas que los que estábamos pequeños recordamos con mucha, mucha fijeza, y los que están jóvenes deben aprender para que no vuelvan a suceder. La edición y postproducción realizada con los últimos adelantos de la tecnología digital fue realizada por el editor cinematográfico Puro Moreno. Yo he editado muchos comerciales, documentales y varias películas dominicanas, pero nunca había tenido oportunidad de editar un documental que estuviera apoyado con tantas imágenes, tantas fílmicas, tantos periódicos, fotografías. Fue editado en el sistema Habit, que es un sistema digital, donde uno procesa la imagen, la mete al computador, a un disco duro, y luego la saca de ahí, ya editada. Tenemos 29 gigas, los cuales fueron utilizados todos. Yo le doy gracias a mi amigo René por haberme escogido para editarle su documental, La herencia del tirano, la cual aprendí mucho, y me siento muy agradecido, y les solto a ustedes que la vayan a ver. Cada experiencia documental de René Fortunato está acompañada de un cartel, conceptualmente concebido, que expresa, con marcado acento artístico, las líneas temáticas de sus largometrajes. El cartel de la herencia del tirano, al igual que los de la serie El Poder del Jefe, fueron diseñados por el conocido grafista dominicano, Carlos Sangiovanni. Desde 1990, cuando comenzamos a trabajar con René Fortunato, en la elaboración de la imagen gráfica de los carteles del Poder del Jefe 1, 2 y 3, teníamos una idea, un criterio muy establecido, sobre las características que debían predominar en dichos carteles. A diferencia de los poderes del Jefe 1, 2 y 3, donde hay una dominante del negro, en toda la imagen, en toda la concepción del espacio formato, en este, la dominante es el rojo, símbolo que destaca cuando la sangre comienza a ser llevada a la calle, porque, inclusive, la lucha que se desató en ese momento, contra los remanentes del Trujillato, realmente se visualizó en la calle, y utilizamos este color como elemento predominante a destacar. Pongamos todos juntos el alma en la tarea de edificar un régimen que dé amparo a los que nunca lo tuvieron, que dé trabajo a los que lo buscan sin hallarlo, que dé tierra a los campesinos que la necesitan, que dé seguridad a los que aquí nacen, y a todos los que erran por el mundo en pos de abrigo contra la miseria y la persecución. La herencia del tirano es otro esfuerzo por contribuir al fortalecimiento de los valores culturales de la nación dominicana, reivindicando la memoria histórica de nuestro país y utilizando como medio el cine, el arte de las imágenes en movimiento. ¡Gracias! ¡Gracias!